¡Suscríbete al canal! 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 Nos están reventando Remontamos Remontamos Uno, dos Ojo Se lo dejan en un teo Dos, dos Chimichop, chimichop, dos Bueno, bueno, bueno Vamos a ir a rueda de prensa Amigo lobby Yo tengo un bajonazo ya Me sumo, me sumo al bajonazo Bajonazo tremendo Bueno, el resultado Creo que ya lo sabréis todos, el Deportivo de la Coruña Nos ganó 2 a 1, pude ir a la rueda De prensa del Pitu, pude acceder a la zona De, digamos, zona mista, rueda de prensa Y demás, también estuve allí Escuchando a artistas como Lillo, Isma López Y Viguera, y bueno, si queréis Ver también las reacciones dentro del campo Mientras retransmitíamos el partido, tendréis Otro vídeo aparte, de acuerdo, ya sabéis El clásico vídeo de la cabina, en esta ocasión No pongo cabina 12, pongo cabina X Porque, no sé, no era ninguna cabina En Coruña específica, era todo abierto Y bueno, pues la verdad que Del sábado, poco más, fuimos a cenar Y luego ya salimos un poco Y para el hotel pronto, porque estaba arreglado Pregúntalo, pregúntalo a ver Fichi, ¿puedes decir qué pasó a ir en la grada? Para ver si es que está empezando Dale lo, dilo A ver, da tu versión Da tu versión, a ver Marca el Sporting, en ese instante, ¿qué sucede? Había que celebrarlo, ¿no? Y al celebrarlo... Bueno, igual me fui hacia adelante Hacia adelante, defino hacia adelante Elante fue que caí para la grada de abajo O sea... O sea... ¿Qué pasó? Que tres... Para deciros mal, pues, ¿vale? O sea, para que deis mal que tú y yo cayeras encima No, no caí encima, porque se levantaron, joder Entonces caí a los bancos O sea... Esta hostia que tengo aquí Y por caer a los bancos No, yo por caer encima de ellas Pero será porque se apartaron ellas Al ver caer algo encima Joder, porque se aparte con su puta madre Pero que no se enfade Bueno, es que desde luego... Que se enfade Bueno, luego Lino te va cantando Y yo se muere bien toda la tarde Porque... De la cabeza te la muere bien Que se... Que se enfade a alguien Porque caiga alguien encima Y yo... Que no caiga encima De ser un hijo puta No llegue a caer encima de ellas Porque se levantaron, joder Yo de ser muy hijo puta, tío Hombre, a ver Vamos a estar abrindo gol ¿Qué quieren? Que me vaya a misa? Me revienta y... Me revienta el puesto al convenio Oye, tú quieres ser un poco Oye, yo todo... Voy a pago, chaval Me ha reventado puestos callejaros el chaval Voy a pago Bueno, pues al igual que empezó todo Ya volviendo pa' casa Reventado Un muy buen fin de semana Si no hubiera sido por el resultado Esto con una victoria sería perfecto Pero hoy es lo que hay Recordad que tendréis el vídeo de la cabina 12 con Luis Edu Que tendréis también el blog post partido Y bueno, espero que reventéis el like Que os suscribáis y que lo hayáis disfrutado Más o menos conmigo Nos vemos en próximos vídeos No tengo ni voz, no tengo ni puta voz Madre que me parió